Hoy es lunes 26 de febrero y esta es la información. Inaugura la mandataria estatal Lorena Cuellar Cisneros el programa Bienestar para Personas Indígenas. Incrementa el porcentaje de personas económicamente activas en el Estado en 3.1%. Arranca la colecta anual 2024 de la Cruz Roja Mexicana en Tlaxcala. Celebra su 31 aniversario la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tlaxcala. Coracyt Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Celeste Muñiz. Le agradezco que nos esté acompañando en esta tercera emisión de Coracyt Noticias. Nuestro equipo tiene pues toda la misión de llevarle a su conocimiento los elementos más destacados de las últimas horas en nuestra entidad. Comenzamos. Emisión nocturna. Coracyt Noticias. Y bien, gracias por estar con nosotros. Vamos a dar inicio con la información. Antes, saludo a nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, Miroslava Amador. Buenas noches. Vamos a dar inicio con la información del día de hoy. Estamos iniciando la semana con muy buenas noticias. Le quiero comentar que la mandataria estatal Lorena Cuellar Cisneros inauguró el día de hoy el programa denominado Bienestar para Personas Indígenas que busca impulsar proyectos productivos en las comunidades con esta denominación. Con el propósito de fortalecer los proyectos productivos de las comunidades originarias del Estado, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó el inicio del programa Bienestar para Personas Indígenas el cual distribuirá durante este año 5 millones de pesos divididos en 100 apoyos de 50 mil pesos para cada beneficiario. En su mensaje, la titular del Ejecutivo Local enfatizó que no descansará hasta que en todos los hogares tlaxcaltecas cuenten con algún programa social. Es un gusto para mí poder entregar estos apoyos a quienes todos los días con gran amor luchan para que todo lo que a lo largo de su vida han dado a conocer, han puesto en alto a Tlaxcala. Yo quiero ser una gobernadora que me recuerden por haber entrado a todos los hogares de la gente más pobre. Que cada persona a la que yo llegue es porque le cambiamos una partecita de su vida. Y eso es lo que yo deseo. Y ustedes como pueblos originarios que también me recuerden porque llegué a sus hogares, porque alguien se acordó de ustedes. Durante la primera etapa se beneficiaron a 50 personas de 18 municipios, quienes recibieron 25 mil pesos que emplearán para fortalecer sus proyectos. En este sentido, la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social de Tlaxcala, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuellar, enfatizó que esta estrategia tiene el objetivo de restablecer los derechos, dignidad y libertad de los pueblos originarios. Queremos que las familias que habitan en comunidades indígenas de Tlaxcala sientan el acompañamiento del gobierno que encabeza la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. fortalecer el reconocimiento de la importancia de la sabiduría indígena y sus aportaciones para proteger la biodiversidad de nuestro país y nuestro estado, así como garantizar que esos conocimientos sean propiedad de las comunidades indígenas y sean ellas mismas quienes los acompañen con el resto de la sociedad. De igual forma, la secretaria de Bienestar del Estado, María Estela Álvarez Corona, informó que este año incrementó en un 66% el número de beneficiarios en comparación a 2023, lo que muestra el compromiso que tiene la Administración Estatal con la población indígena de Tlaxcala. El aumento en el número de proyectos que respaldamos, así como el monto económico que reciben los beneficiarios, es un reflejo del compromiso permanente del gobierno del estado. En comparación con el 2023, este año incrementamos un 66% el número de beneficiarios, para que hoy podamos llegar a 100 proyectos. En cuanto al recurso económico que destinamos, desde el año 2022 que inició la estrategia, hemos aumentado el 150% el monto que distribuimos, al pasar de 20 mil pesos a 50 mil, que es lo que recibirán cada uno de ustedes. Finalmente, el presidente municipal de Contla, Edi Roldán Cholocotzi, agradeció el apoyo de la gobernadora Lorena Cuellar por generar acciones y obras de infraestructura, salud, educación y de bienestar en beneficio de la población del municipio. Cabe señalar que este año el programa apoyará a proyectos agrícolas, turísticos, gastronómicos y artesanales. Para Corazín Noticias, Edith López. Las y los beneficiarios del programa Bienestar para Personas Indígenas, que recibieron un apoyo de 25 mil pesos, mencionaron que ocuparán el recurso para comprar la materia prima de sus mercancías, y así tener una mayor producción que les permita fortalecer su economía familiar. Ahorita con el apoyo que nos están brindando, vamos a hacer comprar material para poder tener un poco más de mercancía, que es lo que elaboramos nosotros, que son los saltillos, gabanes, es lo que hacemos nosotros y es lo que queremos para que esto crezca más todavía. Pues son clacoyos, pipián, pipián rojo en pasta, polvo de haba, polvo de frijol, maicito para tole, es lo que yo me dedico a hacerlo. Tenía yo un molino chiquito para mover mis polvos, pero ahorita ya voy a comprar un molino más grande, para que con ese sea más rápido. Y eso es lo que necesito, pues ahorita, ¿a dónde para curar? Porque me canso aquí de rodilla, en el suelo, y no yo necesito una cama, necesito, o sea, un lugar de donde acomodar mis cosas. Y eso es lo que lo necesito, primeramente Dios, con el apoyo que ustedes me van a dar, pues yo lo voy a emplear en eso, no voy a malgastar en otras cosas personales, solo que en las cosas que yo necesito para mi trabajo. Pues les agradezco mucho a todos ustedes. Finalmente, agradecieron a la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros el apoyo, que les ayudará a consolidar sus proyectos y mejorar su situación económica. Y en más información de economía, quiero comentarles que hay un incremento de la población económicamente activa del 3.1% en nuestro estado. Esto derivado de las políticas que ha tomado el gobierno del estado. Y un dato interesante que quiero compartir con usted es que también ha aumentado el número de mujeres económicamente activas. Derivado de las acciones implementadas por la administración estatal que encabeza la gobernadora Lorena Cuellar, en favor de las y los trabajadores del estado, la escala registró durante el cuarto trimestre de 2023 un incremento del 3.1% en la población económicamente activa, al contar con 20.651 personas más en comparación al mismo periodo de 2022, que fue de 648.539, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi. En el análisis, también se destaca el avance de la población femenina en el ámbito laboral, ya que de las 669.190 personas económicamente activas que se registraron de octubre a diciembre de 2023, 389.412 eran hombres y 279.778 mujeres. Lo que representó un incremento del 2.6% y 3.6% respectivamente, en comparación al año pasado. Además, la tasa de ocupación económica femenina registró 48%, cifra superior en 1.1 puntos porcentuales, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, mientras que la masculina fue de 78%, misma cifra de 2022. De igual forma, se detalla que en el cuarto trimestre de 2023, la tasa de participación económica fue de 61.8% de la población en edad para trabajar, cifra superior en 0.7% a la del cuarto trimestre de 2022. Cabe señalar que tan solo en el último año, en el Estado se instalaron 29 nuevas empresas y se logró la expansión de 23, lo que significó la generación de cerca de 115.000 puestos de trabajo y para mantener esa tendencia, el gobierno del Estado durante 2024 ampliará sus ciudades industriales para atraer mayores inversiones. Con información de la redacción Coracid Noticias. Tenemos más información relacionada. Le comento que con la firma intención de desarrollar la economía de nuestro Estado en todas sus ramas, la Secretaría de Desarrollo Económico presentó el Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Automotriz para el ejercicio 2024. Mi compañera Ana Sánchez tiene más detalles. La Secretaría de Desarrollo Económico y el clúster automotriz Zona Centro signaron un convenio de colaboración y presentaron el Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector Automotriz para el ejercicio 2024. Fomentar el desarrollo económico mediante la creación de empleos de alto valor agregado, la productividad, competitividad y consolidación de esta industria a través del fortalecimiento de recursos humanos, tecnológicos y productivos es el objetivo de esta alianza estratégica, afirmó el titular de la SEDECO, Javier Marroquín Calderón. En una suma y en una colaboración con el Gobierno del Estado nos comprometemos nuevamente a seguir trabajando de la mano el clúster automotriz Zona Centro para que el sector siga repuntando en el Estado, podamos seguir creando empleos con alto valor agregado, que podamos seguir creando mayor competitividad también con mucha sostenibilidad y sustentabilidad dentro de las mismas industrias automotriz. El programa otorgará un subsidio del 50% del costo total de la membresía de ingreso al clúster. Vamos a poder subsidiar a las empresas que estén interesadas en formar parte del clúster automotriz, en el cual desde la Secretaría de Desarrollo Económico y por instrucciones de la señora gobernadora. A todos los interesados les vamos a poder dar el subsidio del 50% de esta inscripción y de esta anualidad en el ejercicio fiscal 2024 y que este subsidio aplica para empresas y organizaciones instaladas dentro del Estado de Tlaxcala relacionadas obviamente al sector automotriz. En tanto, el presidente del clúster automotriz Zona Centro, Jesús Rascón Selma, reconoció el respaldo de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Sin duda, la participación del gobierno del Estado como consejeros en el Consejo de Claus y como miembros activos de nuestra organización, de la asociación, ha sido determinante para que podamos seguir creciendo, incorporando más empresas, realizando más actividades, pero sobre todo cimentando a este sector fundamental para la economía del Estado de Tlaxcala. El monto total del subsidio de este programa será de 600 mil pesos, lo que representa un incremento del 20% con relación a la edición 2023 para beneficiar a un mayor número de empresas interesadas en incorporarse al clúster. Para Coracyt Noticias, Ana Sánchez. En más información, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente galardonó a empresas cuya dirección responsable son un ejemplo a seguir. Esta importante distensión al esfuerzo y logros en materia ambiental denominada industria limpia se otorgó a cinco empresas, cinco industrias de nuestra entidad. En reconocimiento al cumplimiento de las normas en materia de preservación ambiental y manejo responsable de residuos, uso sustentable de los recursos y el compromiso con la conservación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Económico entregaron certificados del Programa Nacional de Auditoría Industria Limpia, Apolakimia, Metapol y Cuchemical and Labs, Global Flock de México y el Consorcio Industrial Mexicano de Autopartes Planta Huamantla. Además, el Distintivo de Calidad Ambiental México al Colegio Guillermo Valle. El encargado del despacho de la Profepa, Mario Hernández Gutiérrez, destacó la responsabilidad de las industrias reconocidas con el medio ambiente. En once líneas, en once conceptos de ahorro de energía, de agua, de áreas verdes, todo esto normado. Entonces, la verdad, esta obtención de estos documentos, de estos galardones, es porque cada empresa, en este caso el Colegio Guillermo Valle también, se esfuerzan para poder sacar adelante este documento. A su vez, el Secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón, destacó la importancia del trabajo articulado entre los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada, el sector académico y la sociedad. Para que toda la industria, comercio, servicios e instituciones educativas cumplan con ciertos requisitos y estemos apoyando al medio ambiente. Nosotros, desde la SEDECO, haremos lo propio para poder seguir apoyando al medio ambiente. Agradezco a todas las empresas que hoy van a recibir su certificado, también a una institución educativa, para que podamos seguir fortaleciendo y transmitir todo lo que es para bien en cuestión de beneficios como empresa y que nosotros como gobierno podamos tener una certeza de que tenemos las mejores empresas comprometidas con el medio ambiente. Con la entrega de los reconocimientos, se busca incentivar la participación de la industria e instituciones públicas en estos programas. Actualmente, 51 empresas taxcaltecas participan en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental y 11 en el Distintivo Calidad Ambiental México. Para Coracyt Noticias, Ana Sánchez. Con esta información, nos vamos a nuestra primera pausa, pero antes le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales. Recuerde, en Facebook nos encuentra como Coracyt Noticias, al igual que en la red X. Y si usted quiere consultar toda la información que aquí le hemos herido, puede usted dirigirse a www.sndigital.mx. Hacemos una pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos. Gracias por seguir acompañándonos en Coracyt Noticias. Esta tarde en el estudio estuvo con nosotros la presidenta del Sistema Estatal DIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar. Y bueno, aquí le tenemos la entrevista. Se encuentra con nosotros la presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Mariana Espinosa de los Monteros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Nelly. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Pues muy agradecida por el espacio, saludando a todo tu público con muchísimo cariño, a todos por allá en casa. Gracias a Coracyt Noticias por el espacio. Bien, pues vamos a hablar hoy acerca de la clínica de emociones que ofrece el Sistema Estatal. ¿De qué se trata esta clínica? Mira, te voy a explicar un poquito. Para atender las emociones que tú sabes que son tan importantes que podamos siempre prevenir cualquier tema que tengamos en cuanto a las situaciones emocionales, abrimos esta clínica especializada con todos los médicos especialistas. Aparte, es un inmueble que yo quiero decir que es totalmente adecuado con los espacios dignos, muy adecuados para que las personas se sientan en confianza también para poder hablar de estos temas. Se atiende desde depresión, ansiedad, estrés, trastornos compulsivos también, adicciones. Y esto lo hacemos a través de canalizaciones también de dependencias, a través del 911, de denuncias anónimas a través del 085 o incluso las personas que también detectan que tienen alguna problemática se acercan directamente a nosotros. ¿Cómo llegan las personas con ustedes? Es decir, bueno, me comenta que se pueden comunicar de esa manera, pero ellos solitos, ¿cómo llegan? ¿A dónde están instalados? ¿Cuál es la dirección? Sí, nos encontramos en Avenida Politécnico Nacional, número 14, en la Loma Chicotenca. Sí, Loma Chicotenca. Así es, lo que antes era el C3. Sí. Ahí estamos. Bien, ¿las familias llegan pueden atender a una familia completa? Así es. Si toda la familia tiene algún problema, lo primero que se hace es una valoración. Llegan con el especialista, les hace la valoración, les arma su expediente y ya les dice cada cuánto tienen que acudir a su cita y se les da seguimiento de inicio a fin. A toda una familia completa. Así es. Sí, sin problema. ¿Desde niños también tienen psicólogos para pequeños? Y es totalmente gratuito, que eso es muy importante que la gente pueda saberlo. Totalmente gratuito. ¿Para los niños? Así es. También. No, para todos, para toda la población. No, no, quiero decir también a los niños atienden desde pequeños. Exactamente. Porque obviamente es otro tipo de terapias para los pequeños. Así es, especialistas, pero aparte la zona especializada para los niños está totalmente adecuada con material para que ellos también puedan trabajar. De verdad los invito porque son unas instalaciones totalmente adecuadas para cada edad. ¿Cuál es la capacidad de atención en esta clínica? Estamos atendiendo promedio 60 personas al día. Ya hemos atendido cerca de 10 mil porque justo antes de que abriéramos, que abrimos en noviembre, ya estábamos dando atención, pero ya más de 10 mil personas han sido atendidas con este nuevo modelo de atención. ¿Qué necesidad fue la que tuvo que llegar para que ustedes abrieran este tipo de clínicas? Pues justo lo que te comentaba, que las emociones a veces, los problemas emocionales a veces no son vistos o no estamos acostumbrados a atenderlos. De hecho, desde que llegamos a esta administración, empezamos con un programa en donde los psicólogos acudían a las escuelas porque sabíamos que iba a haber probablemente por el tema del COVID y después del confinamiento algún problema pues importante en nuestros menores en las escuelas. Empezamos con ese modelo y atendimos ya al tema de COVID, también se le dio seguimiento a todos los niños, se fueron dando de alta estos temas emocionales que había después de un tiempo prolongado estando en casa para los niños y de ahí nos mudamos a esta idea innovadora en Tlaxcala de poder atender las emociones en una clínica en donde la gente pudiera sentirse cómoda, en donde sus emociones fueran validadas con todos los especialistas. Entonces, bueno, es una gran iniciativa que se tuvo por parte del sistema estatal DIF con todo el apoyo del gobierno del estado de Tlaxcala, de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros y bueno, ahí estamos emprendiendo un gran, gran proyecto para todas las familias de Tlaxcala que necesitan atender ese tema que es vital para la vida de cada uno de nosotros. Incluso también en esta temporada del COVID, pues hubo hasta más divorcios, ¿no? Así es, muchísimos temas, muchísimas problemáticas que a lo mejor uno no se había, no se habían destapado como tal, pero atendemos a todo tipo de la población, desde mujeres víctimas de violencia que a lo mejor todavía no están decididas para salir de esos círculos de violencia, pero que a lo mejor con un apoyo psicológico pueden tomar herramientas y fortaleza para salir adelante. Claro, es un tema importante de violencia contra la mujer, ¿no? Así es. Bien, también tenemos el Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad, háblenos acerca de eso. Sí, ese es otro proyecto hermoso, hermoso, que me encanta, que yo los invito por favor que lo conozcan. Es especialmente pensado para las personas con discapacidad, para que tengan talleres de panadería, de pastelería, de globoflexia, de carpintería, y bueno, estamos abriendo muchos, muchos talleres más también, pensando en estas personas que requieren capacitarse y adquirir habilidades que ya, si de por sí, tienen talentos, grandes talentos que a lo mejor no han explotado al máximo y grandes capacidades a pesar de ser personas con discapacidad que pueden ser tomados también incluso por empresarios porque ahí hacemos un vínculo laboral también para que ellos se sientan autosuficientes y lo sean, se sientan y sean autosuficientes en la vida cotidiana. ¿Cómo llegan ahí? ¿Qué tienen que hacer? Exactamente, estamos en la avenida Ocotla, es frente al Covat 03, es un inmueble grande, grande, que a veces piensan que ya nos mudamos para allá, pero no, bueno, son las instalaciones del Secarrif y de verdad están preciosas, también tenemos equinoterapia ahí para nuestras niñas y niños que tengan algún tipo de discapacidad, entonces de verdad conózcanlo, son unas, es un inmueble pensado de verdad para las personas con discapacidad, le llamamos la ciudad inclusiva de corazón, porque es, está pensado también para, incluso lo estamos abriendo también para que en las tardes si hay mamás que quieran asistir a los talleres se puedan integrar, queremos tener integradas a las personas con discapacidad y al público en general, todas las personas tenemos la capacidad para poder tomar estos talleres y a lo mejor una mamá soltera que requiera tomar el taller para salir adelante lo puede tomar sin ningún problema, entonces van a ser unas actividades muy bonitas que se van a aperturar ahora también por las tardes para toda la familia. ¿A partir de qué edad aceptan a las personas? Niños que ya puedan digamos manejar nivel primaria que ya puedan manejar también algún material pueden ir incluso con sus mamás, esto por las tardes, porque las mañanas es totalmente para las personas con discapacidad porque los municipios nos apoyan llevando a las personas, entonces ya tenemos como una agenda digamos así para atender a este sector de la población, pero en la tarde también además de tener personas con discapacidad pueden acudir las mamás con los chiquitos. Con los chiquitos, ¿cuántos talleres son los que ofrecen? Ahorita tenemos siete si no mal recuerdo pero queremos implementar muchos más porque como el horario se va a alargar también tenemos computación, se me estaba yendo algo muy importante que también hicimos un convenio con OXXO y nos pusieron una mini tiendita digamos así una tiendita demo que no es un OXXO o sea no se compra ahí pero es justo para capacitar a las personas con discapacidad ese sí es para las personas con discapacidad específicamente para que ellos puedan poner las estanterías acomodar los productos para que puedan cobrar incluso les dan este curso también para para poder llevar el registro de las cuentas o sea todo todo muy bien digamos direccionado para que incluso incluso OXXO de ahí mismo va a tomar talentos para ayudar a trabajar a las tiendas está genial sí porque al final de cuentas es un trabajo en conjunto también ¿no? Así es Así es ¿Algo más que quiere agregar Presidenta? Pues nada que les hago una invitación de verdad de corazón a que hagan uso de todos estos inmuebles que estamos aperturando que a ver aperturamos desde el 2023 a finales del 2023 pero que están pensados para toda la familia porque la verdad es que el sistema estatal es el corazón del gobierno como yo digo porque atiende a cada sector de la población que lo necesite así que estamos para ustedes de verdad conózcanos y y conozcan y sepan que estamos ahí para ustedes para tomarles de la mano y para poder seguir transformando vidas y haciendo una nueva historia por Tlaxcala Agradezco su visita Gracias a ti Nelly Y cuando guste aquí aquí está su casa Muchísimas gracias a todos Saludos Es momento de hacer una pausa pero los dejamos con información nacional Breves nacionales El Instituto Nacional Electoral en conjunto con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes adscritos a la Secretaría de Gobernación recordaron que se encuentra prohibida la participación de menores en campañas políticas que induzcan o incentiven a la violencia a la intolerancia el conflicto o el odio Además ambas instancias indicaron a los aspirantes a ocupar algún cargo público y a los partidos que los representan que las campañas políticas deberán respetar los lineamientos para la protección de los derechos de los menores en materia político-electoral La firma española Ibertrola concretó la venta de 13 plantas de energía eléctrica de su propiedad al Fondo Privado México Infraestructur Partner de México por una suma cercana a los 6 mil millones de dólares tras la obtención de la autorización y aprobación regulatoria necesaria concluyó esta operación informó la compañía energética española en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el supervisor bursátil de España Los más de 460 empleados de estas instalaciones también pasarán a formar parte del fideicomiso liderado y gestionado por México Infraestructur El monto El monto de las remesas familiares que recibe México provenientes del extranjero pueden alcanzar los 67 mil millones de dólares este 2024 lo que representa un crecimiento del 5.8% anual y se mantendrá como el principal flujo de capital estimó el área de análisis económico de Citibank De acuerdo con datos del Banco de México México recibió 63.3 millones de dólares en remesas en 2023 lo que significa un aumento del 7.6% respecto a 2022 Regresamos Continuamos Nuevamente estamos con usted y seguimos con más información el día de hoy arrancó la colecta anual 2024 de la Cruz Roja Mexicana en Tlaxcala con la presencia de la gobernadora del estado Lorena Cuellar Cisneros y con el lema todos somos héroes y bueno quiero comentarles también que hay una petición desde luego a sumarnos a esta causa pues le comento que 78% de los trabajadores de la Cruz Roja Mexicana son voluntarios La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros en conjunto con el director nacional de delegaciones de Cruz Roja Mexicana Horacio López Flores y la presidenta honorífica del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar encabezaron el inicio de la colecta anual 2024 de la Cruz Roja Mexicana en Tlaxcala denominada Todos Somos Héroes la cual tiene como meta recabar 3 millones de pesos Desde el patio central del Palacio de Gobierno la mandataria resaltó que en el marco del 114 aniversario de la fundación este organismo mantiene los principios de imparcialidad neutralidad independencia voluntariado unidad y universalidad está presente en los momentos más difíciles de las personas brindando asistencia médica socorro en emergencias apoyo a los migrantes prevención de enfermedades promoviendo la paz y estando en los momentos más cruciales más difíciles de la vida de este país y del mundo afirmó que al igual que la Cruz Roja la administración estatal trabaja para apoyar a quienes más lo necesitan por ello desde el inicio de su gobierno ha priorizado la rehabilitación y construcción de nuevos espacios para brindar servicios de salud gratuitos y de calidad a la población y hoy tenemos todas las condiciones y los mejores equipos a nivel de Latinoamérica inclusive también construimos la clínica de mínima invasión y ahí realizamos todas nuestras cirugías de cataratas y pernosidad de manera gratuita construimos un CRUM para poder albergar 40 nuevas ambulancias y poder ser solidarios con Cruz Roja y poder hacer un equipo más eficiente ampliamos en 300% la atención primaria a la salud de todos mediante la extensión de horarios en los centros de salud y más personal en su mensaje la presidenta honorífica del sistema estatal DIF y de la Cruz Roja en Tlaxcala Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar pidió a la población sumarse a la colecta de este año hoy al lanzar esta colecta hacemos un llamado a la solidaridad a la empatía y al compromiso nos desafiamos a nosotros mismos a ser héroes en la vida de quienes necesitan ayuda y apoyo cada aporte por pequeño que parezca es un paso un paso hacia la construcción de un tejido social más fuerte y resiliente no solo somos testigos sino protagonistas de la historia que escribimos somos héroes al servicio de la comunidad portadores de esperanza y arquitectos de un futuro más inclusivo en tanto López Flores precisó que las y los voluntarios han estado presentes en los momentos más difíciles del país como lo fue el paso del huracán Otis desgraciadamente la Cruz Roja sale a renuncier cuando son cosas preponderantemente vulnerables para la gente y así lo vimos en Otis en Acapulco los que tuvimos la oportunidad de asistir vimos una entidad un estado un municipio que la mayoría de los que estamos en el centro de la Ciudad de México conocemos y nos tocó ver cosas lamentables pero vimos la ayuda y el servicio humanitario de esta institución el servicio humanitario de todos los mexicanos que colaboraron como aquí en Tlaxcala para mandar ayuda humanitaria La Cruz Roja Tlaxcala cuenta con siete delegaciones y una base de atención prehospitalaria un parque vehicular de 22 ambulancias y dos unidades de rescate tres escuelas en técnicos en urgencias médicas y una de enfermería una estancia de día para niños y jóvenes con sordera única en el país además de una plantilla laboral de 380 personas de las cuales el 78% son voluntarias para Corazit Noticias Marian Gómez ahí está esta invitación a que nos sumemos a esta noble causa es solamente un granito de arena comparado con aquellos que dedican incluso parte de su vida años de su vida en apoyar en apoyar esta causa como son los voluntarios y bueno precisamente son los voluntarios quienes nos comentan parte de sus anécdotas y sus experiencias al formar parte de esta loable institución voluntarias y voluntarios de la Cruz Roja Mexicana en Tlaxcala invitaron a la población a sumarse a su colecta anual la cual realizan para mejorar los servicios de atención para la ciudadanía tlaxcalteca sin embargo la ayuda nunca deja de ser suficiente las y los voluntarios de la Cruz Roja no descansan pues trabajan las 24 horas los 365 días del año es el caso de Luis Carlos Vázquez Hernández quien ingresó a Cruz Roja Mexicana desde hace 13 años a través del área de juventud y ha logrado adquirir los conocimientos necesarios para asumir mayores responsabilidades maravillosas la verdad creo que llevar tantos años en Cruz Roja 13 años ya llevo a lo mejor de manera intermitente pero siempre apoyando y siempre como parte de es maravillosa la experiencia Cruz Roja te lleva a lugares o a experiencias que no creías que ibas a vivir y sobre todo a conocer otras realidades y creo que es lo importante de ser parte del voluntario de Cruz Roja el saber cómo puedes aportar un granito o lo que sea a la sociedad y dejar la sociedad en mejor estado de cómo estaba muchos de ellos ingresaron a la Cruz Roja por su propio pie otros más por invitación o por algún conocido que ya formaba parte de ese grupo de voluntarios como lo fue para Cristian Teco Pacho quien se sintió motivado por su tío yo por parte yo por parte de un familiar un tío específicamente él también es socorrista y cuando yo era niño y me contaba acerca de sus anécdotas de las personas a las que ayudaba de las personas que atendía la verdad me quedé maravillado y yo crecí como que con ese sueño de algún día pertenecer o estar parte ser formar parte de esa institución y hoy que hoy en día que ya soy parte fundamental y voluntario activo créame que es una satisfacción muy grande sin embargo la coordinadora estatal de voluntariado de damas Evelyn Montero Jauregui considera que hace falta más manos humanitarias en el estado somos alrededor de 25 mujeres en la coordinación estatal somos 15 mujeres y uno de nuestros programas emblemáticos es el pan y café en el cual una vez al mes llevamos pan y café a los hospitales para todas las personas que están cuidando a sus pacientes sabemos que es una situación difícil y a veces un poco de comida algo caliente pues les ayuda a estar a reconfortarlos en esos momentos difíciles ¿Te gustaría formar parte de la Cruz Roja Mexicana y sumarte como voluntaria o voluntario? Puedes comunicarte al teléfono 246-208-964 para obtener mayor información y ser parte de este grupo humanitario con información de Marían Gómez Coracit Noticias Vamos a pasar a otros temas le comento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya cumplió su 31 aniversario y en este evento estuvo desde luego la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros también estuvo presente Raúl Israel Hernández Cruz quien es presidente de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos y Jacqueline Ordóñez Brasdefer presidenta de la CDH aquí en Tlaxcala La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó la conmemoración del 31 aniversario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos institución que tiene la tarea de velar por el respeto a las garantías individuales de la población en especial de los grupos de atención prioritaria en el evento la titular del Ejecutivo resaltó que desde la concepción del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 la Administración Estatal contempló el respeto y cumplimiento de los derechos humanos como base de todos los programas de bienestar social Es muy grato acompañarles en la conmemoración del 31 aniversario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tlaxcala una institución que se ha guiado por los principios de autonomía legalidad transparencia participación y rendición de cuentas por el bienestar de la ciudadanía tlaxcalteca Felicito la labor desempeñada por este gran equipo de trabajo en la protección de los derechos humanos de Tlaxcala encabezado por su presidenta Jacqueline Ordóñez Brasferro La mandatera remarcó que el gobierno del estado ha logrado ampliar los servicios médicos educativos y de bienestar social de manera universal y gratuita así como realizar acciones en materia de vivienda obra social justicia alimentación y seguridad a nivel estatal hemos avanzado en el ejercicio efectivo de los derechos económicos sociales culturales y ambientales con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y discriminación en las poblaciones por ello en el gobierno de Tlaxcala tenemos clara la importancia de la labor de esta comisión sobre todo cuando el propósito compartido es la justicia social y garantizar los derechos de todas las personas En su oportunidad el presidente de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos Raúl Israel Hernández Cruz manifestó que las garantías individuales no pueden estar sujetas a negociaciones por parte de ningún poder, institución o gobierno Desde la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos seguiremos escuchando y atendiendo a todas y todos Se trata de trabajar a lo largo y ancho del territorio mexicano por el fortalecimiento del sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos que conformamos el conjunto de comisiones procuradurías y defensorías del país Finalmente la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tlaxcala Jacqueline Ordóñez Brastefer mencionó que a lo largo de estos 31 años este organismo autónomo ha sido objeto de un proceso de transformación donde se han reorganizado para promover la cultura de paz en el Estado En estos últimos dos años la Comisión ha afianzado su papel para servir como puente como intérprete y promotora entre los escenarios concretos que involucran y lesionan los derechos humanos de las personas que los viven frente a las autoridades Ese papel mediador y conciliador ha sido la apuesta de esta administración tarea en la que hemos avanzado por el compromiso y disposición de quienes representan los tres poderes Al concluir el evento las autoridades realizaron el corte del listón inaugural de la sala de sesiones Roberto Rivera Castillo y de la galería de expresidentas y expresidentes de la CDH de Tlaxcala con información de Maren Gómez Coracid Noticias Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos a Coracid Noticias aún tenemos más información quédese con nosotros En corto La mandataria estatal Lorena Cuellar Cisneros inauguró el programa Bienestar para Personas Indígenas que busca fortalecer a proyectos productivos en dichas comunidades Hay un incremento de la población económicamente activa en 3.1 en nuestro estado esto derivado de las políticas emprendidas por el gobierno estatal Con la presencia de la gobernadora del estado Lorena Cuellar Cisneros arrancó la colecta anual 2024 de la Cruz Roja Mexicana en Tlaxcala denominada Todos Somos Héroes Encabeza la gobernadora Lorena Cuellar el 31 aniversario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tlaxcala Regresamos Continuamos Breves Internacionales Mientras los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reunieron en Bruselas este lunes agricultores de varios países acudieron en masa a la capital belga para protestar contra el Pacto Verde y las leyes agrarias europeas lo que provocó el caos en las carreteras de la ciudad donde los manifestantes quemaron neumáticos y levantaron barricadas en los principales puntos de entrada del Consejo Europeo La policía española detiene a uno de los fugitivos más buscados de Francia en Salou en la provincia de Tarragona se trata del presunto líder de una banda criminal de narcotraficantes acusada de operar en la ciudad portuaria francesa de Marsella la policía dice que también se le acusa de exportar cannabis a España y que poseía una gran cantidad de armas de guerra El hombre se enfrentaría a una condena de 10 años de prisión en Francia La operación comenzó el año pasado y se cree que el fugitivo usó cuatro identidades distintas para evitar la captura Promover una lucha contra el cambio climático que respete a la clase trabajadora o una directiva europea para limitar los precios de los alquileres Estas son algunas de las propuestas para las elecciones europeas que la izquierda europea ha adoptado en su asamblea este fin de semana en Eslovenia El encuentro ha servido también para elegir a su candidato principal el casi desconocido Walter Bayer El político de 70 años se enfrenta al reto de intentar frenar a la extrema derecha Ahora le tenemos una información para aquellos que no desisten en lo que es su formación profesional hay una invitación para estudiar el doctorado y esto es en desarrollo regional dentro del sistema de posgrados de la CONACYT mucha atención pues le quiero comentar que hay una convocatoria para obtener beca El colegio de Tlaxcala mantiene abierta la convocatoria para ingresar al doctorado en desarrollo regional que forma parte del sistema nacional de posgrados del CONACYT La solicitud se debe realizar en el portal www.coltax.edu.mx y la documentación se debe enviar al correo electrónico sarait.et arroba coltax.edu.mx La fecha límite es 13 de abril del año en curso informó el coordinador del doctorado de desarrollo regional Gerardo Suárez Los requisitos son digamos sencillos es contar con certificado de estudios de licenciatura su correspondiente título y cédula profesional así como también el certificado de estudios de la maestría de la que provengan y cédula profesional el título obviamente dentro de lo demás pues documentación general como identificación CURP Los aspirantes deben entregar un documento que acredite el dominio de una lengua extranjera además de tener promedio mínimo de 8 en el último grado de estudios así como aprobar una entrevista previa y el curso propedéutico las y los estudiantes de los posgrados en el colegio de Tlaxcala tienen la posibilidad de aspirar a tres tipos de becas contamos con tres modalidades de beca la primera que es por parte del sistema nacional de investigadores e investigadoras perdón del consejo nacional de ciencia humanidades y tecnología que en esta en esta modalidad tenemos un número limitado entonces pues la recomendación es que los aspirantes pues pongan el suficiente empeño cumplan con las fechas establecidas en la convocatoria en dado caso que no pudieran acceder a este tipo de beca contamos con dos modalidades más la beca Coltlax que también va con base en el desempeño académico para mayor información las y los interesados pueden consultar la convocatoria en redes sociales o bien comunicarse al número telefónico 246-46-458-74 extensión 1307 para Corazes Noticias Edith López y en otra información el día de hoy celebramos el 63 aniversario luctuoso de un célebre escritor Tlaxcalteca hablo de Nicolás Elira o mejor conocido como Miguel Enelira sus letras trascendieron hasta fundirse con el séptimo arte es muy conocido por su novela La Escondida pero ¿sabía usted que también escribió obras infantiles? esta es una información de mi compañera Edith López En el marco del 63 aniversario luctuoso del escritor Miguel Nicolás Lira quien dejó un gran legado literario para el mundo de las letras el gobierno del estado y familiares del autor realizaron una ceremonia conmemorativa tras montar una guardia de honor y colocar una ofrenda floral en el busto del ilustre tlaxcalteca ubicado en el jardín botánico de Tizatlán el secretario de cultura del estado Antonio Martínez Velázquez destacó el trabajo del abogado de profesión poeta dramaturgo ensayista y cuentista Miguel Enelira ya se dijo es uno de los pilares de nuestra cultura nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de seguir difundiendo su obra una obra prolífica extraordinaria ya lo hemos hecho en el libro de patrimonio cultural de Tlaxcala para cuarto de primaria 27 mil ejemplares ahí está Miguel Enelira la UNAM recientemente acaba de reeditar las canciones para dormir a pastillita de igual forma destacó que recientemente se instaló el consejo consultivo del museo Miguel Enelira con la finalidad de promover su obra recientemente el museo con un consejo que permitirá a las personas de la ciudad a sus familiares amigos todavía de Miguel Enelira poder plantear un programa de actividades importantes al respecto sobre todo lo que más nos importa es que las nuevas generaciones tenemos uno de los investigadores Donovan las nuevas generaciones se interesan se inspiran por la obra enorme de Miguel Enelira y que a través de esas letras siga viviendo cabe destacar que su novela La Escondida publicada en 1948 fue galardonada en 1947 con el premio Lance Duret como la mejor del año y en 1956 se adaptó al cine María Félix y Pedro Armendariz fueron los protagonistas de este filme mismo que fue proyectado en los festivales de Canes y Berlín también destaca su colección de corridos como Los Dramas Vuelven a la Tierra Carlota de México Corrido de Domingo Arenas y La Muñeca Pastillita en el acto cívico-luctuoso participaron alumnos de la escuela Manuel Ardizábal quienes interpretaron fragmentos de las obras infantiles del escritor con información David López Coracid Noticias Con esta información nos despedimos por el día de hoy aquí en Coracid en Noticias le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado durante esta hora de información me despido también de nuestra intérprete de lengua de señas mexicana Miroslava Amador hasta pronto Coracid Noticias presentó lo pronto Coracid Noticias a ¡Gracias!